en la pista el lote número 92 lote 92 son dos machos de ceba estos dos machos de ceba pesaron 600 kilos promediaron a 300 llegaron de puerto boyacá y la base son seis mil de base seis mil de base por ellos dos es el lote 92 pesado a las 10 y 41 de la mañana 10 y 41 de la mañana la hora que se pesaron